Nacida el 15 de marzo de 1942 en Barcelona en el seno de una familia de melomanos, su padre, además, tocaba el violonchelo. Siendo aún muy joven, Montserrat comenzó a estudiar canto y teatro, siendo alumna de Jordi Alvareda. Colaboró desde muy joven con Enrique Sperti y se unió después al grupo de música antigua Ars, Musicae de Barcelona, donde cantaría las obras de los grandes polifonistas españoles del siglo XVI. En esa misma agrupación, conocería a Jordi Sabayl, con quien se casaría en 1968 y con quien tendría dos hijos, Ariana y Ferran Sabayl, que son también músicos cantantes e instrumentistas. Ariana Sabayl es sobre todo harpista. Comenzó a estudiar técnicas vocales de canto antiguas en 1966, desde los trovadores hasta el barroco, desarrollando una manera de cantar estas músicas que unan la vitalidad con la fidelidad histórica. En la interpretación, en 1968, la pareja formada por Montserrat Figueras y Jordi Sabayl se instala en Basilea, Suiza. Para estudiar en la Escola Cantorum Basiliensis y en la Musicacademie Basel con Kurt Widmer, Andrea von Ramy Thomas Winkley, permanecerá en ese país hasta 1986. Más tarde continuará sus estudios con Eva Krasnay, mientras Montserrat desarrolla un gusto especial por la música antigua, destacando como una de las máximas exponentes en una generación de músicos para los que era evidente que la música anterior a 1800 necesitaba un nuevo enfoque técnico y estilístico. En 1974, la pareja funda, en compañía de Lorenzo Alpert, instrumentos de viento y percusión, y Hopkinson Smith, instrumentos de cuerda pulsada, el grupo Esperion XX, que se consagrará a la interpretación y a la revalorización del repertorio musical hispánico y europeo anterior al 1800. En 1987, Figueras contribuye con su marido a la fundación del coro La Capela Reyal de Cataluña. La pareja ha fundado también la orquesta Le Concert des Nations y el sello discográfico Alia Vox. Al comenzar el nuevo siglo, la agrupación Esperion XX tomará el nombre de Esperion XX. Dentro las agrupaciones anteriores o como solista, ha destacado por sus interpretaciones del canto de la Sibila. Nina Nana, el misterio de Elche o el llibre vermel de Montserrat, también colaboró, junto a Jordi Savail, en la banda sonora de la película Todas las Mañanas del Mundo. Durante su carrera artística grabó más de 60 CDs y recibió premios como el Grand Prix de la Académie, Du Disque francés, Edison Classic, el Grand Prix de la Académie Charles Cross y un Grammy por el libro Cuadringentésima Dinastía Borgia. También recibió en 2003 el título de oficier del Ordre des Arts et des Letres por parte del gobierno francés, y en 2011 es galardonada con la Cruz de Sant Jordi de la Generalidad de Cataluña. Falleció el 23 de noviembre de 2011 en su domicilio de Bellaterra, en Cerdañola del Vallès, Barcelona, debido a un cáncer.